Muy buenas noches A ver si me acompaña con esa palma arriba Yo no puedo, me levanto pensando en ti Ya no quiero vivir así Siento angustia en mi fecha Corazón, yo necesito Librarme de este mal de amor Y evitarme tanto dolor Y darte que quiero a tu corazón Corazón, corazón, robarme un beso Corazón, corazón, es un sufrimiento Corazón, corazón, corazón Para mí Corazón, corazón, robarme un beso Corazón, corazón, yo quiero un beso Corazón, corazón, corazón No me dejes así Lo que siento es un aire a pasión por ti Pero ya no quiero sentir La chisteza de este dolor Corazón, me libero Y te pido con emoción Que le desanquece en noción Así es fuerte y enamorado Corazón Corazón, corazón, es lo que siento Corazón, corazón, es un sufrimiento Corazón, corazón, corazón No es para mí Corazón, corazón, robarme un beso Corazón, corazón, yo quiero un beso Corazón, corazón, corazón No me dejes así Imposible 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 Escúchate no rendirme Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón, es lo que siento Corazón, corazón, este sufrimiento Corazón, corazón, corazón No es para mí Corazón, corazón, júgame un beso Corazón, corazón, yo quiero un beso Corazón, corazón, no me dejes así A ver si me acompaña con esas palmas arriba Ya me dijeron que andas hablando mal de mí y que te burlas Porque según ya lo han notado, que te ruego vaya que imagino yo Ahora resulta No te confundas, yo no camino para atrás Como cangrejo, yo te conozco y sé que no vales ni un beso Y de personas como tú, ya no me dejes No te creas en mi importancia Ya no te pienso todo el día como hace Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante A ver esa palma arriba Es el cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos Qué tonta fui creyendo en ti Casi un ángel Qué tonta fui creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Dónde fue a parar?